Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 8 minutos del día miércoles 25 de mayo de 2022. Nos acompañan los representantes de Conjuegos, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por IconTech. Sigue apostándole a tu suerte con Baloto y Revancha, que hoy te premian con 37.500 millones para Baloto y 1.000 millones para Revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto. En la primera balota es la número 505, segunda balota 1414, tercera balota número 1010, cuarta balota 4040, quinta balota 3737. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 6, 06. Mucha atención, para Revancha los primeros cinco números son 8, 08, 36, 36, 21, 21, 21, 01, 28, 28. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 5, 05. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.